¿Les ha pasado que de repente están viendo Twitter y llegan a encontrar cosas tan desagradables que les da ganas de vomitar? Eso pasó esta tarde. Hola, bienvenidos, me llamo Diego y en este video no voy a hacer tantos chistes, o sea, igual. En este video les voy a hablar de un tema completamente desagradable. Creo que es importante hablar de esto y visibilizar el que está ocurriendo en el mundo ahora, porque es un problema serio. Hoy les vengo a hablar de los MAPS. Es una sigla para Minor Attracted Person. O sea, persona a la que la traen menores. Sí, exactamente, es un término políticamente correcto para referirse a pedófilos. La comunidad MAPS está muy presente en Internet, desde Twitter, Instagram, Facebook. Se han denunciado cientos de miles de grupos de comunidades MAPS en las que comentan historias, se envían ciertas fotos, comentan experiencias y se dedican a buscar parejas, de cierta forma. En este video les quiero hablar de dos temas. Primero, contarles un poco cómo es esta comunidad asquerosa de los MAPS. Y segundo, hablar de un estigma que yo absolutamente detesto y odio. No me ofende. Yo no me ofendo porque yo no soy progre. Pero me da rabia. Te juro que cada vez que escucho esta weá, quiero matar a alguien. Me da mucha rabia porque es una imbecilidad enorme ver comentarios como estos. Voy a llegar a eso en un minuto. Primero, hablemos de los MAPS. El término MAPS y esta comunidad, incluso sus hashtags nuevos que están lanzando, MapPride, MapPositivity, son para tratar de normalizar y hacer ver como que es algo natural y hermoso su desviación sexual. Incluso los MAPS se separan en grupos como para distinguirse un poco y demostrar que no todos son monstruos, siendo que sí lo son. Todos y cada uno de ellos son unos depredadores. Y esa es la palabra correcta para ellos. Este gráfico lo encontré en Twitter en una cuenta que apoya a los MAPS. Antes de hablar en detalle de todo esto, les voy a comentar que en internet cuando ustedes encuentran a estas personas, ellos se diferencian por códigos. Uno de los códigos es Age of Attraction, el cual significa la edad a la que ellos se sienten atraídos y la señalan numéricamente. Y después está la clasificación de los Pro Contact y los No Contact. Los Pro Contact son los que están dispuestos a tener una relación sexual con un menor. Los No Contact, los que son como los políticamente correctos de ellos, que hay algunos que se enorgullecen de serlo, son los que son pedófilos pero no van a tener sexo con un niño. Esto es básicamente pura mierda porque en realidad de por sí ya tienes una atracción, así que no, sigue siendo un pedófilo, sigue siendo una basura. En el gráfico se puede ver que hay cuatro grupos de MAPS, los Nepiofiles, que su edad de atracción es de 0 a 4 años, los Pedophiles, que son de 5 a 11 años, los Hebefiles, que son de 12 a 14 y los Ephibifiles, que son de 15 a 17. Una de las cosas que me da más asco es que hay gente que se menciona abiertamente como que es un Nepiofile, que encuentra muy normal de que su edad de atracción sea de 0 a 4 años. De 0 a 4 años, un bebé. El nivel de depravación es asqueroso. Me da demasiado asco este tema. Uno podría pensar que esta comunidad es como un mito, que son algunas personas en internet que alguna vez salieron y comentaron cosas, pero no. Vamos a ver algunos de los perfiles, les voy a traducir un poco lo que dicen, ya que ellos se inorgullecen mucho de expresar todas sus desviaciones sexuales en su bio. Por ejemplo, este perfil lo encontré, dice que es un hombre de 30 años, MAP, que le gustan las niñas desde edades 5 a 20. No lo cambiaría por nada más en el mundo. Le caían lágrimas en las mejillas, desesperada por alguien que la entienda. Ella estaba solitaria en el colegio, su familia no le ofrecía apoyo, tenía 12. Un día un MAP la abrazó y le dijo en su oído, yo te entiendo. Hashtag MAP Positivity. Se dan cuenta la forma en que trata de romantizarlo, como, oh, yo te entiendo. El nivel de depravación es asquerosísimo. A esta persona, si se pudieran encontrar los datos, hay que denunciarlo al FBI, porque es de Estados Unidos. Hay que denunciarlos. Hay que encerrar a todos los putos MAPs. Y lo más sorprendente, esto está a un clic de distancia. Yo buscando hashtag MAP Positivity, boom, sale esto. No es que hay que buscarlo, no es que hay que meterse a la deep web. No, están ahí. No me puedo ni imaginar lo asqueroso que debe ser ese mundo. Esto es Twitter. Esto es Twitter. Tú te metes y encuentras toda esta mierda a un clic. Imagínate lo que está allá. Y lo peor, cuántos niños encontrarán cosas así y les gustará o lo encontrarán lindo, novedoso, seguirán a esta cuenta. Otro tuit. Hashtag MAP Positivity. Tú eres valorado, amado y precioso. Vamos a superar esto porque nos tenemos a todos. Sigan fuertes. Yo creo que esto mismo deberías decirlo cuando vayas yendo a la cárcel encerrado de por vida por ser un puto pedófilo. Otro término que yo, la verdad, no conocía y que lo descubrí esta tarde viendo toda esta mierda es AAM. Y eso significa Adult Attracted Minor, lo cual es básicamente un joven al que le gustan mayores. No quiero hacer un chiste con la canción y la voy a poner de fondo, pero no porque estoy tratando que este video sea serio. Ya, así que no. Otro tuit. Sigan fuertes compañeros MAPs y AAMs. Saldremos de esto juntos porque somos familia. Hashtag MAP Positivity. Hashtag MAP Pride. ¿Saldrán de esto juntos? No lo creo porque en la cárcel ustedes debían tener cadena perpetua de generados conches o madres. La verdad, creo que fue suerte el hecho de que no pude encontrar más MAPs en internet. Encontré otros dos perfiles que los puedo dejar las fotos acá, pero nada más allá de eso. Pero sí encontré una cantidad impresionante de AAMs. De esto espero que sea gente mayor haciéndose pasar por menores para saciar sus fantasías asquerosas por internet. Pero si son menores de verdad, esto es completamente peligroso y aquí hay que ver el trabajo que están haciendo los padres. Porque es horrible que niños estén promocionando como van a ver ahora. Edad 14. Pronombres femeninos. Es una aliada a los MAPs. Anti-C. O sea, anti-contact. Este es un niño que encontré para que ustedes vean lo lavados que están sus cerebros con todo esto. Y el peligro de hipersexualizar niños, especialmente en internet. Noah, 14. No tengo puta idea de qué significa AFAB-NB. Omnisexual AAM. Su edad de atracción es de 15 a 50. Es aliado de los MAPs. Eso significa de que los apoya. Este es un tuit del que dice Denme una buena razón por la cual yo no puedo dar consentimiento. Yo sé básicamente todo sobre sexo. Sé lo que es el consentimiento y sé que puedo hacerlo. Y también sé lo que es no dar consentimiento y ser forzado a hacer algo. Lo otro que me salió duda de toda esta mierda es ¿Por qué todos los MAPs, pro MAPs y AAMs tienen puras weas de anime y furries y de My Little Pony en sus perfiles? ¿Es que eso es un fetiche? Por ejemplo, miren, encontré una cuenta esta. Dice que tiene 13 años. MAP y Sue Pride. Tiene pronombres femeninos. Está abierta a recibir mensajes. Su edad de atracciones es de 18 a 40. Es una AAM. Es una feminista, orgullosamente. Y Black Lives Matter. Es un... Realmente cuando veo estos perfiles yo pienso serán trolls. Yo espero, espero que sean trolls. Cuentas de gente que está haciendo una parodia. Porque lo único que le falta poner en este perfil es que es vegana. Te juro, es como todo lo... Ni siquiera progre. Es progre, pero la perversión de los progres. Es un asco. Y este tweet nos va a llevar al otro tema del que quiero hablar en este video. MAP es solo una atracción. La atracción no es un crimen. Es así de simple. Mmm... No. Ahora vamos a hablar de un tema al cual me da mucha rabia. Y es que todavía hay gente que tiende a asociar la homosexualidad con la pedofilia. Que tratan de compararlas y decir de que son básicamente la misma cosa. Déjame decirte que no. No lo son. Ni por lejos. La homosexualidad se conoce como una orientación sexual por la que un individuo siente atracción física, afectiva, sentimental, sexual y emocional hacia individuos del mismo sexo. Ahora hablemos de lo que es la pedofilia. El trastorno pedófilo se caracteriza por la presencia de fantasías, impulsos o comportamientos sexualmente excitantes, recurrentes e intensos relacionados con niños, por lo general hasta los 13 años de edad. Los pedófilos pueden sentirse atraídos por niños, niñas o por ambos sexos. Y pueden sentirse atraídos solo por niños o por niños y adultos. Los médicos diagnostican la pedofilia cuando las personas se sienten angustiadas o son menos capaces de funcionar bien debido a su atracción por niños. O cuando han actuado según sus impulsos. El tratamiento consiste en psicoterapia a largo plazo y con fármacos que alteran el impulso sexual y reducen los niveles de testosterona. La pedofilia en sí, como pueden ver, no es una orientación sexual. Y pese a que hay muchos MAPS y aliados que están tratando de decir de que es una orientación sexual, es una orientación sexual, no lo es. La pedofilia es una parafilia. El mismo nombre dice filia. La pedofilia es una forma de parafilia que causa daños a los demás y por tanto se considera como un trastorno parafílico. No importa que haya MAPS que digan que nunca van a tener contacto, que ellos son buenos, que nunca van a actuar en sus impulsos. El solo hecho de que tengan estos impulsos y de que tengan estas ganas ya los convierte en monstruos. No importa una raja si es que pasan toda la vida sin atacar a nadie, si es que se hacen los buenos, ¿cómo uno les va a creer? Los MAPS, pedófilos y el nombre que se les ocurra llamarse después, son un peligro para la sociedad, no hay otra palabra. Pueden hacerle millones de tratamientos, pueden hacerle millones de cosas, el único lugar donde deberían estar es en un psiquiátrico encerrado o en la cárcel. Son un peligro para la sociedad. Que digan que niños pueden tener consentimiento sexual, no, no tienen. Ningún niño puede acceder a tener sexo, ninguno. Como decía el niño en ese tweet, que él sabe lo que significa tener sexo y sabe lo que es el consentimiento. Ok, él puede saber todas esas cosas, las definiciones de Google, todo eso. Pero su cuerpo no está desarrollado, su mente no está desarrollada, él no sabe hasta qué límite va a llegar el adulto con el que va a tener ese encuentro, él no sabe. Un niño no puede tener sexo. Un niño de 9, no sé, 9, 12, 13 años no pueden. Su cerebro no está desarrollado para asimilar lo que es un encuentro sexual, lo que significa eso, las consecuencias que puede tener. Y menos, imagínate con un bebé, qué clase de monstruo le haría eso a un bebé. Estas personas no son ni siquiera personas, yo los considero monstruos. Maps, no, maps, no maps. Hay que quemar esta bandera asquerosa, hay que erradicarlos básicamente de la Tierra, porque ellos son los peores monstruos que existen. Mira, yo personalmente detesto a los niños. Cuando alguien me presenta a sus hijos es como, ya, porque hay niños, ya. Pero los niños son los únicos seres humanos inocentes que existen en el planeta. Imagínate crearlo un trauma tan grave un niño, tan desagradable que lo va a afectar en muchos aspectos de su vida, no tan solo en el aspecto sexual, en un aspecto sentimental, para crear una familia, para desarrollarse, para vivir normalmente. El nivel del trauma que le crea a un niño ser víctima de una violación, aunque según él haya tenido consentimiento, es impresionante. ¿Cómo puede haber gente que acepte esa weá? Ahora sabiendo todo eso y diferenciando de que obviamente la homosexualidad no tiene nada que ver con la pedofilia y no se puede ni siquiera comparar, vamos a hablar del tema que me carga. La gente que aún sigue diciendo que la homosexualidad es básicamente pedofilia. Lo que pasa es que el movimiento MAP y todos estos asquerosos de mierda que se están tratando de normalizar, están usando las mismas estrategias que usó el movimiento LGBT para normalizarse en el mundo. Igual hablan de pride, de aceptación, de love is love, de accept everyone. Y toda esta basura, porque como vieron que les funcionó a los gays, que les funcionó a las lesbianas, que les funcionó a los bi, dicen ah nosotros también, pero hay una enorme diferencia y nosotros no somos enfermos mentales. Y por ejemplo siempre salieron estos tweets de la gente que dice se nos hicieron aceptar a los gays, ahora que nos van a hacer aceptar a los pedófilos. La comunidad LGBT es pedófila. Yo no puedo hablar por parte de la comunidad LGBT porque sé que ellos me odian y no nos llevamos, pero yo sé que la comunidad LGBT no los acepta a los pedófilos, al contrario los detesta tantos como cualquier otra persona, así que no, le comunico al mundo y a la gente que cree que los pedófilos son parte de los LGBT no lo son, nunca lo serán, todos los odiamos, estamos bien, todos estamos de acuerdo con eso. Los MAPS y AAMs están buscando en este momento normalizarse y salir al mundo y tener orgullo de lo que son. Es nuestro trabajo decirles la basura que son, que nunca van a ser aceptados y que pueden ir a un psiquiatra, pueden tener toda la ayuda que quieran, pero siguen siendo monstruos y depredadores. Dos cosas pueden ser verdad al mismo tiempo y a lo mejor ustedes sí nacieron con esto y no lo pueden controlar, pero eso no significa que se tenga que justificar. Por ejemplo hay un video en internet donde se muestra un MAP que está muy orgulloso de que él nunca ha hecho nada con niños y de que él es bueno. Tomando esta misma idea y el concepto, imagínense ahora normalizamos esto. La simple excusa de que los MAPS no pueden controlar sus impulsos y de que ellos no tienen culpa de ser así es una imbecilidad porque entonces a cualquier enfermo mental le tendríamos que perdonar todo, a los psicópatas, a los asesinos, a los secuestradores o por ejemplo que ahora tendremos que normalizar una dieta caníbal porque, ay no, pero que la gente caníbal nació así, tienen que ser aceptados, Cannibal Pride. Listo, ahora todo lo que yo quería decir, este tema realmente me da mucha rabia y siento que es importante mencionar esto porque es un problema real y como yo les dije, estos perfiles y estos tweets los pueden encontrar con solamente buscar hashtag MAP Pride. Imagínense lo que hay en la Deep Web, no, ni siquiera puedo imaginarme las cosas que deben ocurrir ahí. Debe ser así como a Serbian Film pero en esteroides. Y bueno, para terminar el video quería recordarles que los MAPS no son personas, son monstruos y van a arder en el último círculo del infierno como corresponde. Así que cuiden a sus niños, monitoren las weas que hacen en internet y tratemos de hacer un mundo mejor para ellos porque ellos van a crear pura basura de la que le estamos dejando ahora porque estamos dejando la cagá. Y si ahora hay MAPS sueltos y orgullosos, no. Así que comprémonos un arma, vayamos contra ellos y listo. ¡Chau! ¡Chau! ¡Chau!